Hola chicas, feliz noche, bueno aquí estoy desde mi casa, bueno ya sabéis que por este tiempo que tenemos la cuarentena os prometí que os iba a hacer diferentes tipos de vídeos, ya hemos hecho algunas cuantas recetas las que me seguís a menudo y bueno, me disponía a hacer, es un plato típico, bueno es como que lo más típico que puedes conseguir en cualquier sitio o cualquier punto en Venezuela, donde te levantas a desayunar, pues serían las famosas empanadas ya sé, la semana pasada creo que os hice las arepas y esta se hace con el mismo tipo de harina y son las empanadas la verdad que bueno, es un tipo de empanadilla o algo así por el estilo que no es muy parecida a la empanadilla española pero esta pues es más o menos, es como el mismo contexto pero no es igual, vale, con lo cual hoy con delantal, sí, hoy no tengo la batamanta, hoy la batamanta desapareció, hoy ya me estoy más profesionalizando, vamos bueno, vamos a ver, ahí vamos, os voy a enseñar cómo se hacen las empanadas estamos de fin de semana, claro está que estamos en cuarentena y no hay excusas para no cuidarse pero yo mismamente me dije, bueno mira, vamos a crearles un plato típico porque al final de cuentas pues hay que, en estos momentos pues tenemos que consentirnos también tenemos que disfrutar, degustar de los platos que nos gustan, sí que es cierto que entre la semana vamos a tomárnoslos como un día normal, como que si vamos al gimnasio pues hacemos ejercicio en casa nos tenemos que cuidar más, pues nos cuidamos un poco más con los ejercicios, las dietitas y todo eso de eso también tengo mucho, pero aquí pues os voy a enseñar cómo se hacen las empanadas y sin más preámbulos vamos allí, vamos a necesitar la misma harina que necesitamos para las arepas que en este caso es harina de maíz precocida, ¿vale? esta harina de maíz precocida se consigue aquí, vamos a ver, en España se consigue en diferentes sitios se consigue en Carrefour, se consigue en Mercadona, se consigue en el Corte Inglés y se consigue pues en tiendas así de, de estas de locutorios y eso, bueno hay muchos sitios donde ya puedes conseguir la harina de maíz precocida de hecho Mercadona tiene este otro tipo de harina que también es harina de maíz y la podéis conseguir allí, ¿vale? es súper fácil simplemente os voy a enseñar la técnica, ya tengo las manos previamente lavaditas, ¿vale? entonces lo que siempre no me recojo es el pelo porque no lo soporto vale, vamos a coger un bol, voy a quemar así un poquitito la cámara estoy pendiente que no se me suba este coco porque el coco está metido donde quiera el coco es mi gato para los que no lo conocen que él está siempre presente en donde quiera que va vale, vamos a utilizar aproximadamente, dependiendo del número de empanadas que quieran hacer la cantidad y cuántas es que es la harina esta harina tiene aproximadamente un kilo, ¿vale? entonces yo normalmente, yo la suelo pesar, ¿vale? yo la suelo pesar, ¿de acuerdo? ¿por qué la suelo pesar? porque así más o menos tengo un poquitito controlado lo que voy a realizar, ¿vale? y cuánto quiero pero lo podéis hacer un poco, lo que yo llamo al ojo por ciento, ¿de acuerdo? entonces nada, ahí está en gramos, vamos allí, mirar, ¿vale? aquí van 178, 200, 325, la otra vez hice las arepas sobre los 400 gramos pero como quiero que me sobre harina para también hacer una arepa aparte para mí, vamos a poner 400, 450 gramos aproximadamente, ¿vale? perfecto, vamos hasta aquí y reservamos vale, quedó más o menos una cantidad hermosa una cantidad suficiente, ¿vale? más o menos, aquí la veis, ¿verdad? una cantidad más o menos consistente, ¿de acuerdo? y ¿qué vamos a hacer? ok, vamos a echarle un poquito, déjame conectar, dame un segundito allí porque voy a conectar aquí la, ok, que no se me vaya la ok, vamos a poner un puntito de sal para que esté bien en su puntito de sal, ¿de acuerdo? un puntito de sal y también yo le suelo poner, le suelo poner un puntito de, digamos, como que de dulcorante a las empanadas, pero nada, es como para engañar un poquitito al paladar ¿de acuerdo? perfecto, entonces, utilizo normalmente si esto tiene 1.5 en 450 prácticamente casi es la mitad, ¿de acuerdo? ahora viene la parte donde vamos a trabajar la harina, ¿de acuerdo? vamos a trabajar la harina y esto se hace, pues, con la mano ¿de acuerdo? entonces, vosotros vais a ver que más o menos puede ir quedando la masa un poco más aguada o menos aguada tiene que quedar como más o menos como la arepa como la masa tiene que quedar como la plastilina y la tenéis que trabajar súper bien, ¿vale? tenéis que trabajarla tenéis que trabajarla súper bien no debéis descuidarla porque se endurece muy rápido ¿de acuerdo? no debéis de descuidarla descuidarla porque al descuidarla ya enseguida y va a necesitar mucho más agua entonces tenéis que irla trabajando así un poquitito algo rápido y vais viendo un poquitito la consistencia ¿vale? es conveniente muy conveniente tener a un ladito un bol con agüita ¿vale? tener un bol con agüita porque así vais un poco trabajando en base a lo que vaya necesitando pues vais echando un poquitito de agua así ¿vale? aquí ya se me está quedando un poco seca se me está quedando como un poco seca ¿de acuerdo? pero yo le voy echando otro poquitito más de agua ¿vale? y así pues no se me no se me va quedando seca ¿vale? esto es muy rápido chicas esto es muy rápido esto normalmente coge consistencia muy rápido todo es cuestión de práctica de técnica cuando ya hayáis hecho las empanadas no se unas dos veces ya enseguida cogeis un poquitito el truquillo ¿vale? ya aquí mi masa ya está lista ya ¿vale? mi masa ya está prácticamente lista entonces como voy a comenzar a preparar para hacer lo que es la empanadilla lo que es las empanadas yo lo que voy a hacer es coger un poquito de agua y echarle por encima ¿vale? y hacerle esto le hago esto y le echo agua por encima ¿vale? eso que va a pasar le hago como huequitos así y le pongo agüita porque mientras que yo acomodo lo que voy a hacer aquí no se me pone dura ¿vale? me voy a lavar las manos eso sí las manos siempre bien limpias ¿vale? pues nada chicas vamos a hacer ahora una de las cosas más importantes mientras vamos vámonos por aquí y así podéis ver lo que voy a hacer ¿de acuerdo? vamos a retirar cosas de aquí y así vais a poder ver lo que voy a hacer aquí ¿vale? no sé si me veis bien allí o quieres que acerque un poquitito más ¿se ve bien? espero que sí ¿vale? bueno chicas voy a poner a calentar la sartén aquí ¿vale? eso es lo primero que la sartén esté calientita primero calienta la sartén voy a echar más o menos aceite que esté un poquitito abundante ¿vale? más o menos el aceite que esté un poquitito abundante si tenéis freidora pues muchísimo mejor y vais a buscar una bolsa ya esta la tengo previamente cortada una bolsa de plástico la desinfectáis la bueno necesitamos un plástico ¿vale? un plástico lo picáis así cuadradito ¿de acuerdo? quítate de allí que te voy a dar ajá ese es coco ¿lo ves? que es que es terrible ok y vamos a poner el plástico así ¿de acuerdo? no sé si aquí se aprecia se ve y aquí está mi masa ahora la masa como se me ha endurecido un poquito la voy a trabajar un poquitito más ¿por qué? porque voy a comenzar a trabajar mi empanada ¿de acuerdo? entonces vamos a trabajarla un poquitito más porque necesitamos que la masa esté trabajable que esté como la plastilina que no esté ni muy blandita ni esté muy dura que más o menos tenga esta consistencia que no se pegue mucho en las manos entonces yo voy a ir con el agua voy a ir llegando a esa consistencia ¿vale? no quiero que se me pegue ¿lo ves? que sale más o menos limpia ¿lo ves? entonces yo no yo no quiero que se me pegue de las manos lo que es la harina ¿vale? porque tiene que quedar una consistencia más o menos como en plan como ni muy dura ni muy blanda más o menos como la plastilina ¿de acuerdo? entonces ya mi masa ya está lista entonces cojo una bolita ¿de acuerdo? la bolita dependiendo del tamaño la trabajáis en la mano ¿de acuerdo? la trabajáis en la mano y hago una pequeña bolita ¿qué hago? aquí echo un poquito de agua en el papel echo un poquito de agua ¿vale? y echamos aquí ¿vale? y aquí ponemos y con la mano vamos a extender ¿de acuerdo? vamos a extender no queremos que salgan muy 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 gruesas pero tampoco muy finas porque se nos puede partir entonces más o menos tiene que quedar la tela bastante delgadita ¿ves? si se os rompe podéis coger un pedacito así y ir pues haciendo como parches ¿de acuerdo? ok aquí el relleno ¿de qué puede ser? el relleno puede ser de carne picada el relleno puede ser yo había hecho pollo mechado ¿vale? pollo mechado que se hace con pimiento rojo pimiento verde pollo lo podéis hacer de queso de queso rallado lo podéis hacer de bonito también de lo que queráis ¿vale? entonces aquí lo que hacemos es el pollo por cierto no está frito ni nada por el estilo ¿vale? entonces aquí está ahora donde viene la parte aquí hacemos esto ¿vale? y con la cucharilla hacemos esto a ver si aquí se ve a ver si aquí se ve con la cucharilla hacemos esto ¿vale? le hacemos como una media luna ¿veis? y aquí ya está mi empanada entonces acto seguido como son tan delicadas nos vamos directo a la sartén ¿de acuerdo? aquí va directo a la sartén ahí va nuestra primera empanada y así chicas sucesivamente vamos a seguir haciendo empanaditas vamos para que vayáis viendo como las voy haciendo ya se va haciendo esa ¿vale? vámonos con la segunda así así esto es una cuestión que es de técnica de práctica la podéis hacer de queso están buenísimas chicas las de queso las de queso están vamos o sea yo creo que nuestros niños comen comen estas y la verdad que está bastante bien aparte que la harina de maíz de maíz de maíz pilado es un alimento de alto valor nutricional o sea que no es así que es cierto que no es para comer todos los días pero no estáis comiendo lo rellenamos metemos el relleno y procedemos a hacer tapamos así así ¿vale? y luego con la cucharilla hacemos esto ¿vale? ahí abrimos y ala aquí tienes nuestra empanada segunda empanada aquí va ahí van dos empanadas vamos a hacer nuestra tercera empanada o empanadota también se pueden hacer pequeñas tampoco tienen que ser así extremadamente tan grandes ¿vale? pequeñitas también es valida pero yo que soy una bárbara de verdad que vamos necesito que todo sea lo grande madre mía ok vamos a echarle aquí el pollito y aquí está no veis que es muy fácil chicas es que es más que todo cuestión de pues técnica ¿vale? y hacemos una última muy pequeñita ¿de acuerdo? ande o no ande caballo grande pues sí pues se me sale un poco ahí la vena la vena vasca por parte de mis abuelos vamos tengo vena italiana y vasca con lo cual pues imagínate bueno vamos a hacer esta que va a ser un poquitito más pequeñita ¿vale? simplemente por cuestión de espacios del sartén que no lo puedo utilizar la otra pero al final pues esta no necesita tanto relleno porque al final pues vamos con esta y aquí esta vamos a agregarle espacio a esta pequeñina que acaba de nacer aquí vamos allí ¡hala! mirad mirad que hermosura de empanadas ¿veis que hermosura de empanadas? me vais a decir que no es tan guay vamos pues nada chicas vamos a esperar que estén ¿de acuerdo? vamos a esperar que estén este tinglado aquí lo tiramos ahora yo aparte voy a hacer unas arepitas recordar para las personas que no vieron el tutorial de las arepas para las personas que no vieron el tutorial de las arepas os voy a enseñar como se hace la arepa ¿de acuerdo? con la misma masa es la misma la misma ¿de acuerdo? simplemente la harina pues se tiene que trabajar no un poco más ni nada la harina se tiene que trabajar más o menos igual mientras que se están haciendo las empanadas os explico como se hacen las arepas ¿vale? entonces tenemos la harina igualito es echar harina un poco de agua que quede la consistencia más o menos parecida como la de la como la de la plastilina que no se pegue en las manos mirar como a mi no se me pegue en las manos y está muy manejable la harina está muy manejable recordar que la harina se consigue en cualquier tienda de alimentación bueno puede ser locutorio Carrefour Mercadona hay muchas tiendas y si no es de esta marca puede ser cualquier otra harina de maíz ¿vale? precocida esta la podéis comer los que son intolerantes al gluten podéis comer esta harina porque es sin gluten ¿vale? con lo cual pues genial o sea podéis comerla con toda la confianza del mundo ¿de acuerdo? bueno yo creo que esto va cogiendo algo de color creo 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 va cogiendo algo de color espero no quemarme vamos allí vamos a voltearla vamos a voltearla tengo tengo mucho tiempo que no volteo una empanada o sea que esto va a ser esto va a ser oh my god ok bueno se me ha como esperolado un poquitito pero es porque debo de debo de debo de voltearla con un con un tenedor lo que pasa es que como no suelo freír las cosas nunca me da un miedo el aceite que no veas pero bueno vale aquí vamos a voltear esta ahí está bueno va cogiendo forma voy a esperar que la otra más o menos se cocine un poco para así darle la vuelta vale y ahora verá que tinglado llevo yo aquí está lista la sartén para las arepas voy a echar un poquito de aceite pero en las arepas os comento una cosita que las arepas voy a quitar esto de aquí y esto que las arepas son asadas a diferencia de estas vale entonces simplemente cogéis una sartén le echáis un poquitito de aceite por encima vale un poquitito así simplemente para que la arepa no se pegue de acuerdo y vamos a proceder a hacer la arepa entonces la arepa número uno yo voy a hacer estas arepitas un poquitito grandes vale porque no quiero desperdiciar pues harina y bueno de todas de todas maneras yo estoy ahora mismo en época de como digamos como están los culturistas en época de volumen que necesito coger volumen pues eso entonces puedo permitirme pues un poco más de harina un poco más de hidratos y bueno al final de cuentas yo creo que esperemos no vivir otra pandemia también estos momentos son buenos para consentirnos esta es una arepa lo veis simplemente es aplanarla no debéis dejarla ni muy gruesas ni muy finas más o menos que tengan un grosor de 3 centímetros más o menos vale 3 centímetros o menos de acuerdo así queda vale lo ponemos aquí y vamonos con la otra más o menos vosotras tenéis que darle un poquito lo que la masa es muy fácil marilú muy fácil hacer la masa la masa es lo más fácil que hay lo difícil creo yo en hacer las arepas sobre todo las empanadas es un poquito la técnica vale sobre todo pero yo creo que la arepa es más como sea es una maravilla es una maravilla donde donde lo haya porque la verdad que es algo que puedes comer con cualquier cosa que no tienes nada que comer de repente bueno al igual como nos comemos un sándwich pues os voy a decir una cosa y esto no lo digo yo esto lo dice mira una muy buena nutricionista que no sé si la seguís vosotras que se llama Sacha Fitness ella muchas veces y ella es nutricionista y de hecho mi hermano no porque mi hermano él tiene un cuidado súper especial a raíz del infarto que le dio vale con la dieta y harinas que no puede comer y eso más que todo porque bueno y yo también tengo que llevar como por ejemplo por cierto un control porque yo también sufrí algo del corazón bueno pero este de vez en cuando pues una arepita pues no te hace daño vale pero si la coméis tranquilamente de vez en cuando tampoco pasa nada no pasa nada vale voy a darle la vuelta aquí a esta mira como va quedando las empanadas ¿ves? tienen que quedar doraditas ¿vale? doraditas y es que el problema que tengo yo que este sartén es un poco no se hace conmigo ¿vale? pero bueno aquí están y bueno me ha quedado una masita para una arepa chiquitina ¿vale? que también hay gente que las hace fritas ¿de acuerdo? hay gente que las hace fritas y bueno mira voy a hacer esta frita para tenerla allí en reserva porque a mi madre le gustan mucho las arepas ¿vale? pues bueno chicas ahora lo que estén las empanadas os enseño como quedan las ponemos en papel absorbente y bueno y nada ya está tampoco no tiene tampoco nada en otro mundo lo único es pues hacer bien la masa ¿vale? hacer bien la masa luego el relleno yo creo que el cuido la cuestión aquí es que el relleno sea como que no sé lo que le dé ese toque ese toque personal por ejemplo yo aquí por ejemplo hice la pechuga de pollo la he cocido ¿no? y he cogido cebolla he cogido ajo pimiento verde pimiento rojo he cogido unos pimientos que aquí venden por ejemplo mirad yo suelo coger estos pimientos hay unos pimientos que viene pimiento rojo pimiento anaranja y pimiento verde pues hay veces que vino no verde bueno usted ha venido un poco raruno pero bueno estos los suelo picar yo así como como si fuese para fajitas y hacer el pollo como si fuese para fajitas eso lo podéis rellenar las empanadas con eso y está buenísimo y de hecho también podéis hacerlo las personas que coméis carnes rojas yo no también podéis coger es que no me acuerdo hay un tipo de carne que es muy blandita que la pones a cocer es muy blandita luego la la hilachas no sé cómo se dice aquí en venezuela se le dice mecha vale pero aquí se le dice como es que se le dice aquí ay no me acuerdo bueno se hace como hilacha vale o sea se esmenuza eso que quede así y la podéis y la podéis sazonar como vosotros queráis y la rellenáis así vale la podéis rellenar con queso están buenísimas con jamón y huevos también están buenísimas la gente que come salchichas también con salchichas en fin bueno podéis intentar 25 mil rellenos que todos son válidos con la arepa se puede comer cualquier cosa con las empanadas pues luego están las salsas que se les puede echar por arriba lo que sea bueno podéis divertir mucho un día haciéndolo en familia y probando cosas nuevas que al final de cuentas pues bueno mira podéis decir pues bueno mira voy a comprar esto o ahora mismo que bueno no sé hay algunos sitios que están funcionando online supermercados y esas cosas poder entre la compra online podéis pedir si un paquete de harina de estas y hacer un día pues una una comida pues diferente a lo que se suele hacer normalmente y lo intentáis y y lo vais a ver que están muy buenas sí que es cierto que por ejemplo estas están tardando en hacerse un poquito más de lo normal porque simplemente pues la las he hecho súper grande lo veis las he hecho súper grande y aquí las empanadas las arepas están cogiendo pues ya su formita ves o sea ya las estoy volteando las arepitas yo la arepa yo voy a comer hoy arepa yo voy a comer hoy arepa mi madre va a comer empanada y mi marido va a comer empanada no sabe que estoy haciendo empanada yo es que me invento las cosas y me las me las pongo a hacer entonces va a decir igual mira estoy engordando en estos días porque estás haciendo muchos platos raros que otra vez me dijo pero bueno o sea total si igual de todas maneras pues mira no sé esto hay que darse de vez en cuando un gusto y esto está bastante bien bueno chicas espero que si tenéis alguna pregunta decirme que es un buen momento mientras que se hacen las empanaditas hacerme las preguntas que queráis porque así os puedo contestar vale y bueno así os puedo sacar un poco de duda absolutamente de todo vale por cierto cuando hice las arepas la otra vez hice las arepas una chica me escribió hizo sus arepas me las pasó yo por cierto publiqué la foto y la verdad que les salieron fenomenal me dijo Valentina solamente me quedaron un poquitito blandas por dentro pero luego las puse de nuevo a la sartén y quedaron estupendas no es para comerlas todos los días pero me ha gustado mucho la idea me gustó mucho ella las hizo con creo que con pollo de fajitas o algo así y nada espectacular vamos o sea bueno aquí esto ya está cogiendo forma amigas y vaya que forma porque en forma que nos vamos a poner con esto pero bueno mirad uy dios mío y saben que tengo por allí tengo para esas empanadas mirad lo que tengo aquí mirad lo que tengo para las empanadas mira picante Valentina bueno este picante es de México este lo venden por cierto en Carrefour en el Porto Inglés este picante de México Valentina este picante me encanta es que está buenísimo bueno las empanadas vamos a ver Mariluz no se demoran mucho en freír lo que pasa es que yo no la tengo yo no quiero tanto que se me quemen muy rápido va a depender un poco dependerá un poco de de si son muy gruesas o muy finas la 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 empanada vale en este caso ya estas están ya ya estas empanadas ya están no hace falta ya más de hecho ya está hasta lista mirad quedan super crocanticas por fuera super crocanticas mirad uy 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 y aquí está la otra mirad chicas mirad que divinas mirad que divinas falta la otra que le estoy dando allí un poco de de caña que se termine de hacer aunque ya prácticamente está y esto vamos lo coméis cuando esté fría cuando esté fría la manera de comer no es con cuchillo y tenedor no se os ocurra comer nunca una empanada con cuchillo y tenedor prohibidísimo vamos las empanadas se comen así así no las como ahora porque me voy a quemar pero las empanadas se comen así entonces podéis jugar mucho con salsa si sois de salsa cuando metan el primer bocado le podéis poner un poco a lo mejor de mojito canario le podéis poner a lo mejor un poco de picante le podéis poner a lo mejor un poco de ketchup la salsa que queráis o simplemente así sola están muy buenas cuando las hacéis de queso porque recién caliente el queso vamos se derrite y vamos es una auténtica delicia vale entonces espero que os haya gustado la receta vale espero que os haya gustado que os motivéis a hacer cositas nuevas las personas que os gusten yo chicas cuando yo me acuerdo que llegué a España hace ya muchísimos años ya tenía ya conocimiento de comida española porque mi madre hacía mucha comida italiana y española recordar que bueno yo tengo mis abuelos pues son italianos y españoles y allí en Venezuela hay mucha cultura de los dos países entonces solía comer muchísima comida española a mí no se me hizo rara nada vener a ti pero sí que es cierto sí que es muy cierto que cuando estamos en latinoamérica o estamos en estados unidos normalmente lo que nos suelen vender a las personas que estamos fuera es la típica paella comidas un poco más autóctonas ¿no? o sea paellas pues tapas a lo mejor no sé venden mucho lo que son los toros y cosas así o sea pero cuando yo llegué aquí recuerda y ya pasaron los años me di cuenta que hay una gran diversidad de platos de todos los tipos que cada región y cada localidad y cada sitio tiene su manera de hacer pues las cosas por ejemplo sé que en Madrid se hacen las lentejas de una forma las que se hacen aquí aquí por ejemplo se hace mucho el cocido montañés y por ejemplo si te vas a Castilla se hacen otras cosas y bueno entonces yo he aprendido a cocinar un poco de cada zona de cada sitio porque al final de cuentas pues eso también es cultura eso también es integración y al final de cuentas pues me gusta un poco de todo hay cosas que no puedo comer lastimosamente por salud pero a mí me gusta probar un poco de todo he aprendido a hacer muchos platos de hechos autóctonos de aquí de la zona me gusta mucho la quesada me gustan mucho los sobaos me gustan mucho muchas cosas que vamos o sea son muy típicas de aquí al igual que también os puedo enseñar muchos platos típicos de Venezuela que se parecen mucho porque en el fondo somos un poco similares con algunas cosas pero que bueno que al final pues está bien bueno a veces muchas veces saberlo si hacer hasta sushi porque lo he aprendido en hacer el sushi no es nada difícil todo es cuestión un poco de práctica aquí está la pequeñita y ya estamos chicas ready con las empanadas ¿lo veis? aquí está y pues nada en las arepitas también pues ya mirad las arepitas prácticamente ya están también aquí están las empanaditas ¿de acuerdo? perdón las arepitas ya están la arepita se abre al medio como os dije hace una semana se abre al medio y se puede rellenar de cualquier cosa en este caso lo voy a rellenar con el mismo pollo ¿vale? que me quedo aquí y bueno le voy a poner un poco de queso para que se derrita y esté con un poquito más de sazón y de gusto así es que bueno espero el tipo de queso rocío que se le suele poner a las empanadas es un poquito de queso a lo mejor mira se parece mucho ¿sabes qué queso es bueno? un queso que más o menos pueda un poco fundirse pero no mucho ¿vale? luego hay un queso que venden por cierto en el Lidl y también lo venden en el Aldi y es el queso feta para mí es un poquito el más parecido a lo mejor al queso duro llanero venezolano ¿vale? si quieres asemejar un poco más el sabor e intensificar un poco más el sabor ¿vale? si se pudiera hacer puedes ir a cualquier locutorio ¿vale? en Torre la Vega hay una chica que vende queso queso vamos queso latino que es más o menos un poco duro y ese queso está muy bien para rallar y se funde perfectamente las empanadas pero si no aquí en España hay cualquier cantidad de quesos maravillosos que le van bien a la sobre todo este tipo de quesos que es como blandito y suele ser así hay algunos que son curados como blanditos que se disuelven bastante bien pues esos están fenomenal y si no para las arepas el queso holandés el queso este que es de la bola roja ese queso el Edam creo que se llama Edam también ese está muy bien es con el que en Venezuela suelen rellenar las arepas arepa de pollo con queso amarillo ese queso amarillo así el cheddar también está buenísimo entonces eso es un poco más al gusto yo creo que de cada quien no obstante el queso sí que es cierto que es un poquito importante otro día os voy a enseñar sabéis que hay otro plato que yo creo que es lo más rico que os voy a enseñar en la vida aparte de las arepas pero va a ser un plato que eso es vamos o sea si las aprendéis a hacer yo creo que vais a comer yo no digo una sino diez y son las famosas cachapas venezolanas es harina de maíz verdadera pilada pero es un tipo de torta que se hace y se come con queso y jamón y están que se salen ya no puedo hacer más os enseño a hacer los platos típicos pero sobre todo las cosas cositas nuevas y voy a hacerles un dulce para que por lo menos en esta cuarentena os la paséis súper bien y os podáis pues por lo menos entreteneros un día así en la cocina la persona que quiera y si vosotros tenéis alguna iniciativa y decirme Valentina puedes hacer a lo mejor una pasta italiana también ¿me entienden? podríamos hacer algo pues no sé un poco innovador pasta rellena o también la pasta natural que la sé hacer perfectamente pero es así tengo que ver los ingredientes que tengo aquí porque la pasta natural necesita también su tiempo pero la he hecho y me sale la verdad bastante bien y se suele hacer rellena vamos yo la suelo hacer la he aprendido así la hace muchos años ya y la verdad que es súper bien ¿vale? pues nada guapas pues aquí está ya la arepa ¿lo veis? entonces la arepa cogeis cogeis uy que me quemo bueno cogeis y la rellenáis la abrís por aquí ¿vale? abrir y rellenar con lo que queráis está buenísima ¿vale? bueno espero que os haya gustado si os ha gustado nuevamente este vídeo por favor decírmelo porque así yo me animo a hacer otros vídeos durante esta cuarentena ¿vale? y y bueno nada espero que estéis muy bien si que andan pasando en vuestras casas sacando el mejor provecho de sí yo os aconsejo que yo prácticamente no me aburro intento hacer muchas cosas para poder pues no sé por lo menos pasar el rato ya sea cocina vídeos moda belleza salud no sé cualquier cosa pero con tal de pues no sé motivarnos y y reciclarnos un poco besitos venga hasta luego adiós Rocío chao Mariluz Maxima ¿qué tal por allí? por Nueva York por favor Dios mío ¿cómo está la cosa? por cierto Maxi que está muy muy mal por cierto déjame antes de de culminar mi hermano es que está en Florida y están allí pues allí pero es que en Nueva York ahí pues no sé yo creo que es el epicentro allí de la del contagio espero que estés bien cuídate mucho ¿vale? porque no sé espero que pronto se subsane toda esta situación te envío muchas bendiciones y muchos besos no solamente a ti si bueno todas las personas que me estáis escuchando ¿vale? y que y que estáis bien ¿de acuerdo? cuidarse mucho no salir por favor de casita salir a lo justito lo justito lo justito ¿vale? y bueno cualquier cosita pues aquí estoy ¿vale? un besito bendiciones a todos adiós ¿vale?